Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Estamos arrancando semana. Bienvenidos sean todos a Fórmula Espectacular con la alegría de iniciar un nuevo ciclo lunes y a darle con todo que es un día particularmente especial para los espectáculos. Hoy el gran homenaje a nuestra diva Silvia Pinal y bueno hay una gran emoción en el espectáculo justamente por este día que seguramente será inolvidable. En un momento conversaremos sobre eso. Le doy la bienvenida a Mario de la Reguera. ¿Cómo estás querido Mario? Hola, hola. Pues muy bien, muy contento. Ya al rato preparándome para irme con tiempo porque pues ya sabes que de las artes dice a las 7 y es a las 7. Nada de que un minuto más tarde y un minuto más temprano. Bueno, pero antes de empezar fíjate que quiero felicitar a nuestro querido exproductor del programa Benjamín Garibay porque hoy es su cumpleaños. O sea que nos mandamos con mucho cariño a felicitar. Que sea de manteles largos. No sé cuántos años cumpla, pero bueno, los que cumpla. Que de las paz, que de las estés celebrando por todo lo alto y con su familia y con todos los que lo quieren. Besos a nuestro querido Benja. Le mandamos muchos saludos. Y bueno, pues ya háblanos, mándanos un WhatsApp. ¿Algo Benjamina, por favor? Pero bueno, le damos la bienvenida. Ya escuchamos su sonrisa que es característica de él. Joelo Fábili, estás con nosotros. ¿Cómo estás? Qué colada sonrisa tengo, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Pues ya estamos aquí listos para comenzar estas dos horas de información. Después de un fin de semana bastante movido. Bueno, pues lo que les había contado, adelantado el viernes. La presentación de Corona de Lágrimas. Entonces, fíjense que le preguntamos a Victoria Rufo qué opina de Araceli Arámbula con esta nueva versión de La Madrastra. Platicamos también con el Güero Castro. Eso por un lado. Y por otra parte, pues también fue un fin de semana Juan Gabriel Escoflor con este sexto aniversario luctuoso. Así que ayer nos fuimos un ratito ahí a Plaza Garibaldi, pues a celebrar la vida del divo de Juárez. A la par que el licenciado Guillermo Pórez, pues finalmente confirmó que ha dejado de representar los derechos e intereses de la marca. Así es, es un fin de semana que tiene mucho tinte de Juan Gabriel. Por supuesto, hablamos de eso en un momento. Le damos la bienvenida al ingeniero Iván, que está con nosotros en los controles de Grupo Fórmula. Y sobre todo a ustedes, que ya saben que con el hashtag Abriendo la Conversación, estamos felices de ponernos en contacto con todos ustedes. Y de que nos pregunten, nos critiquen, nos aporten, lo que ustedes gusten y manden. Pero bueno, como les decía al inicio del programa, es un día especial. Ya hay todo un dispositivo de seguridad afuera del Palacio de Bellas Artes con las dos grandes fotos de nuestra diva Silvia Pinal justo en la entrada principal para recibir a los invitados que a partir de las cinco y media podrán entrar al Palacio de Bellas Artes que abre sus puertas para homenajear a Silvia Pinal en un homenaje que comenzará a las siete de la noche en punto. Llueve, truene o relampaguee, porque a pesar de ser primer día de clases y que el tráfico está desbocado, bueno, pues habrá homenaje para Silvia, pero bueno, hay una gran preocupación para poder llegar justamente al Centro Histórico a homenajear a la diva, Mario. Así es, totalmente. Hay mucha expectación. Por lo que yo he visto, todo México está invitado, al menos relacionado con el mundo del espectáculo. Muchos compañeros de Silvia de teatro, de cine, de televisión, pues están más puestos que un calcetín. Ya no digamos la familia. En fin, yo creo que va a ser un día muy significativo para Silvia Pinal y pues me da mucho gusto porque se merece eso y más. Así es. Silvia Pinal no va a pasar por la alfombra esta tarde. Ella entrará por un lugar especial para evitar aglomeraciones, para evitar chacaleos, con los medios de comunicación, pero los invitados especiales, que habrá muchos que tienen que ver con el espectáculo y muchos rostros famosos que de una u otra manera se han cruzado por la vida de doña Silvia Pinal, que sí desfilarán por ese gran pasillo del Palacio de Bellas Artes justamente para que los medios de comunicación hagamos lo propio. Pero en esta ocasión doña Silvia no, porque además se va a transmitir en vivo lo que sucede adentro del palacio por el Canal 22, Joel. Es correcto. Entonces, por la misma razón, pues todo tiene que transcurrir conforme a la escaleta. Se está pidiendo ser muy puntuales. Además, se espera que dure un poquito más de una hora. Sí, será un será un acto pues corto. Y bien, dices, Flor, ahora el reto pues era llegar a tiempo porque además se cruza con el primer día de clases de pues de millones y millones de niños y de jóvenes en esta ciudad. Se cruza con que es la hora del regreso a casa por parte de los trabajadores. Será una jornada bien complicada, pero valdrá mucho la pena para quien pueda llegar hasta el Palacio de Bellas Artes. Ahí también en la explanada ha sido instalada desde esta mañana una carpa porque ahí se colocará una pantalla. Una pantalla pues donde el público que no logre accesar al recinto podrá pues podrá participar del homenaje a través del video. Y bueno, preguntando esta mañana quién finalmente se viene a alguna actualización respecto a los nombres que habían confirmado para la asistencia a este evento. Bueno, pues básicamente me lo resumieron todo en una frase. Están todos los amigos de doña Silvia. Así, tal cual. Así que bueno, pues se espera efectivamente un desfile importante de personalidades y pues ya estaremos contándolo seguramente. Hoy a las tres y media en unos minutos comienza un ensayo general al interior de Reyes Artes sobre todo porque recordemos que previo al momento en el que Silvia Pinal reciba su medalla habrá un medley interpretado por Estefany Salas, por Bianca Marroquín y por Cela Domínguez de las principales obras de teatro musical que han sido ícono en la vida e historia de doña Silvia Pinal. Y bueno, correrá un ensayo general para toda la logística que ya tienen organizada, Mario. Totalmente. Entonces, pues ya ves que yo comenté en el programa que ojalá Estefany Salas se le ocurriera invitarla y mira, sí, 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 acerté con el comentario y me da mucho gusto que Estefany esté escenificando alguna de las obras de su mamá. No sé cuál vaya a ser. Yo, yo sugerí que Maine porque ella ya la hizo en teatro. Pero bueno, puede ser Hello Dolly, puede ser Gypsy, no sé, cualquiera de los muchos títulos que tiene en su haber Silvia Pinal, cualquiera es bueno, cualquier obra que escogen para Estefany yo creo que se va a lucir y pues va a ser uno de los grandes momentos de la noche. Porque además no, van a ser pistas. No, 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 este es el homenaje de la vida, ¿no? Va a tocar la Orquesta Sinfónica del Palacio de Bellas Artes y sobre eso va a correr el ensayo, Joel. Sí, sí, totalmente. Entonces, por eso están los ensayos realmente desde la semana pasada. Hoy ya es, digamos que el ensayo general. Hoy corre todo el evento previo justamente al gran momento. Así que pues hay mucho nervio, mucha expectativa. He visto también que en las últimas horas, compañeros, pues los artículos, las notas, la información que tiene que ver con la trayectoria de Doña Silvia Pinal, con los datos de vida, con los amores, pues se ha intensificado también en las redes. Y bueno, pues parece que hoy, hoy es el día, me parece además muy merecido, el día de Doña Silvia Pinal, pues después de muchos años, ¿no? También de intentos, de perseguirlo, y bueno, finalmente, pues Silvia Pazquez lo logró y es una realidad. Doña Silvia Pinal sigue en su casa, acá al sur de la ciudad. Hay varios medios de comunicación también apostados a las afueras de su casa, a sabiendas que Doña Silvia no dará entrevistas en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, no ha salido, supongo que saldrá a buena hora porque ella no se le puede acertar, dijo él. Más o menos, yo como a las cinco, cinco y pico debe estar saliendo, tienen que tomar su buen tiempo. El plan es que Doña Silvia llegue, todavía descanse un poquito en Bellas Artes ya, y luego ya pase a la sala. ¡Qué maravilla que en vida pueda ser testigo Silvia Pinal de este homenaje! La verdad es que es un día de fiesta para todo el espectáculo y para todos quienes hemos cruzado en la vida de Doña Silvia Pinal. Vámonos a la pausa comercial, así arrancamos, no se vayan. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, y ahora sí se integra oficialmente Gabo Cuevas de regreso con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy contento de estar ya con ustedes. Extrañaba mucho esto, aunque no lo crean. Este, se extraña mucho, mucho, mucho. Ya después de una semana de intentar adaptarme a la normalidad, pues ya, oye, yo tengo un chismesazo. Bueno, no sé si ya lo contaste, porque es que estuve haciendo otro. ¿Qué Sofía Aragón ya se nos fue de Venga la Alegría? ¿Ya lo contaste? ¡No! ¡No lo he contado! Pues yo les tengo el chismesazo de primera fuente. Pues ya suéltalo, pues. De primera mano. Bueno, yo lo cuento, porque resulta ser que ayer estuve en Venga la Alegría fin de semana. Estuve, pues ya saben que ahí en la sección de Survivor que me invitaron, y me tocó justamente despedirme de Sofía, porque Sofía tiene nuevos proyectos, y ayer fue su último día laboral en Venga la Alegría fin de semana. Ella me compartió que, pues ahorita quiere enfocarse en nuevas cosas. Y de hecho, como yo salí antes de que acabara el programa, yo me despedí de ella y todo, y me dijo, chiquis, la verdad es que tomé la decisión, ya lo pensé, me toca irme. En la semana se le avisó a nuestro productor Sergio Sepúlveda, que es una pieza clave para Venga la Alegría, que ella quería hacerse un break, más que nada. Y lo que sí me contó es que viene algo muy padre para su carrera. Desmintió la información que ha sonado mucho de que tiene un galán que la está pretendiendo y todo esto, pero les puedo decir de muy buena fuente, porque es desde la boca de ella, pues que cerró su ciclo en Venga la Alegría fin de semana, y bueno, pues esperan que pronto llegue una nueva conductora a sustituir a la ex participante de Miss Universo, segundo lugar en aquella edición. Oye, pero ya se sabe de que Venga la Alegría va a terminar el fin de semana, se ha dicho, ¿no? Porque vi una nota que Gaby Ramírez ya se despedía, o sea que ya no va a haber fin de semana, Venga la Alegría. Yo creo que por eso también tomó esa decisión, ¿no? Ese Mario es una nota que publicó TV Notas justamente este fin de semana, pero sí, esa información no la tenemos nosotros confirmada. Es un poco parte de los rumores que han surgido de ese y otros programas ahora con la salida de Sandra Esmester y el cambio de administración, pero no, realmente que nosotros que estamos adentro tengamos conocimiento de que vaya a terminar, Venga la Alegría fin de semana, nosotros no sabemos nada. Lo de Sofía sí es verdad. Sofía este domingo tuvo su último programa, no lo ha hecho público, de hecho lo estás diciendo tú Gabo, pero no, no lo ha hecho público y hasta donde yo sé, creo que se juntan muchas cosas, ¿eh? Por ahí escuché una versión que ella conoció a alguien que tiene que ver con plataformas digitales muy importantes y le expresó su deseo de dedicarse a la actuación porque ella siempre ha querido ser actriz y entonces viene toda como una estrategia de estudio para ella y por eso tuvo que alejarse un poco de la conducción para dedicarse de lleno a lo que podría ser un proyecto como actriz. Esa es una de las versiones. Y otra, honestamente, pudiera ser, y yo lo digo claramente, que por ahí se nos vaya a ir a los Miami's. Yo también pienso lo mismo. La verdad, ¿no? Yo creo que se le mundo la recibida. Exactamente. Yo me enteré por ahí que Sofía, y te lo voy a contar porque alguien me dijo, oye, pues es que yo vi a Sofía que llegó de una suburbana, hasta casi casi con custodio, y yo dije, neta, sí, es que estás saliendo con alguien muy poderoso, pero yo platiqué con mi Sofía porque me dio muy bien con ella ayer y me dijo que era mentira, que no anda con alguien, con nadie, perdón, y lo que sí me dijo es que quiere, una palabra que utilizó en ese discurso que me estaba diciendo era de, pues quiero hacer otras cosas y estoy segura que voy a seguir en esto, pero desde otro lado. La versión oficial que ella está dando algunas fuentes, no me la dio a mí personalmente, pero yo ya hice mis pesquisas esta mañana, es esa, que quiere darle más tiempo a la actuación. Pero mi sexto sentido también me hace olfatear el tema Miami, mi sexto sentido, y obviamente se está dando un tiempo, ¿no?, para que no sea como de una manera inmediata. Sofía tenía un contrato con Televisión Azteca, de hecho tuvo que hacer algunos arreglos para que le liberaran su contrato, y bueno, pues viralmente cada quien es libre, ¿no?, y si ella tiene su deseo de lo que sea, está bien, no pasa nada. Esto en medio de los rumores de que podría terminar Venga la Alegría fin de semana, lo cual, insisto, no tengo ningún conocimiento de que así sea. Porque esta semana, esta semana apenas, si se toman decisiones dentro de Televisión Azteca, será en esta semana que ya está de regreso Ricardo Salinas de sus vacaciones, y entonces, sí, esos nombres y esa reorganización que se ha venido hablando durante todas estas semanas, ahora sí podría comenzar a llegar porque ya están todos, todos los altos mandos están de regreso de vacaciones, y entonces, sí, o sea, lo de Venga la Alegría fin de semana es una luriada, porque no se ha tomado ninguna decisión hasta el momento, simplemente son como run-runs, Dago. Sí, fíjate que yo platiqué con el productor Raúl, y él me dijo que de que sacar el programa es cero para nada que ver. Este, creo que por lo que tengo entendido, Venga la Alegría fin de semana es un programa que sale en cuestión de los ingresos, no es muchos, es un programa que se hace con POC, puedo decir, ¿no? O sea, porque no tienes unos conductores tan fuertes, tan populares y todo esto. No es caro, digamos. Exactamente, en cuestión de producción no es tan caro. Pero dicen que el rating es muy bajo, ¿no? Pues eso dicen, tío Mario, pero yo creo que hay gente que le puede meter. No le va mal, ¿eh? No le va mal. Así que digas, ay, están en la calle, no, para nada. No, no, no. Y aparte, recuérdese que ese horario, tío Mario, de los sábados y domingos en las mañanas, pues es un horario que la gente, ajá, es difícil, porque vienes despertando. Pero se vuelve un programa de acompañamiento, ¿no? Que es lo que ha beneficiado. Y yo creo que poco a poco los chavos también ya han mejorado mucho, pero ahora que se va Sofi, pues obviamente tienen que buscar una conductora que yo candidateo. Te digo una cosa, te digo una cosa, no la necesitan. O sea, tienen a Gaby, que es buenísima, tienen a Olga, que es buenísima. O sea, tienen un equipo, eso es lo padre de Venga la Alegría, tanto entre semana como fin de semana, que los equipos son grandes. Y entonces tienen, se queda Gaby, se queda Olga Mariana, que son dos conductoras que ya llevan camino andado. No necesita entrar a Cecilia Galeano, porque sería como, ahí sí encargarse el programa. Cecilia cobra fuerte, ¿eh? Sí, Cecilia. Cecilia le gusta. Y ahorita Cecilia va a andar de gira teatral, ¿sabías? Porque retorna Consuelo Duval, retorna al teatro nuevamente con la obra de ¿Por qué los hombres aman a las pi? Entonces, que ya ves que fue la protagonista cuando comenzó la obra, después se distanció de Rubén Lara, y después de mucho tiempo vuelve a protagonizarlo, y va a estar con Cecilia Galeano, y va a estar Óscar Ornelas, es el nuevo galán de esa puesta en escena, y se van a recorrer la República, y se van a ir a Estados Unidos, y más adelante volverá a presentarla aquí a México. Entonces Cecilia Galeano también va a andar muy ocupada con esa gira de teatro. Tío Mario, pero por ejemplo, esa obra vi que Rubén Lara ya la está promocionando por todo el país. Eso quiere decir que el teatro ya se está reactivando en general, ¿no? Bueno, al menos en provincia, más que aquí en la Ciudad de México también, ¿no? Pero la gente está ávida de ver teatro, y sobre todo en provincia. Imagínate, Consuelo Duval, que ahorita está como conductora de este reality, que ahorita volvió a estar en la cumbre de la popularidad, pero más que nada porque ella fue la creadora del personaje, el primer personaje que se creó, ella lo creó, de por qué los hombres aman a las pi, y bueno, pues, y con Cecilia Galeano y con Oscar Urnela. A los pi, tío Mario, no a las pi. Olvídate. A los pi, no a las pi, o a les pi, porque ya lo correcto incluyente, que por cierto, ahora que regresé me asusté, jefa. Dije, yo me fui, cayó el botox del cielo, porque todas andan muy estiradas ya, ¿eh? Yo quiero mucho a mi Consuelo, pero estaba viendo netas divinas, que por cierto me encantó, el otro día, ahora que estuve fuera de Survivor, la verdad es que nos da una semana en un hotel y tienes un Smart TV, y me puse a ver videos y videos y videos y videos, y estaba viendo a Consuelo, una entrevista que le hizo una Fabiola Campomanes, y de verdad que mi tía ya abusó del botox. O sea, sí ya se ve que abusó muchísimo del botox. Es una mujer que no necesita tanto, un poquito, porque cuando te ponen el exceso, ya hasta la sonrisa te cuesta sacarla, ¿no? Y me di cuenta que a mi Gali todavía le cuesta mucho, netas divinas, soltarse. Creo que poco a poco lo va a hacer, pero sí lo estuve analizando, y dije, sí, mi Consuelo, como que ahora sí su doctor se le pasó la rayita. Bueno, la chusca desempleada dice, bienvenido Gabo, lástima que Survivor perdió un televidente, porque después de tu salida se volvió aburrido, y luego salió Viridiana, qué barbaridad. Sandy Lexblog nos dice, se presentó ayer a Ida Cuevas en Ciudad Juárez, la recibieron muy bien aquí en el aeropuerto, y bueno, justo al regreso de la pausa, Joel nos da todos los detalles de la fiesta de Juan Gabriel, este fin de semana, ¿es así, Joelito? Así será, así será, claro. Yo tengo información de Juan Gabriel, jefa, que se quiso suicidar. Vámonos a la pausa, regresamos en un instante, no se vayan. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, gracias por seguir con nosotros, y es tiempo de hablar de Juan Gabriel, que lo estuvimos recordando justamente este fin de semana, en su sexto aniversario luctuoso, y sin pretenderlo, pero así sucedió, la noticia fue que el abogado Pous se deslinda de la sucesión testamentaria y se deslinda del heredero, de Iván Aguilera, Joel. Así es, fíjense que ayer alrededor de la una y media de la tarde, pues el licenciado Pous posteó en sus redes sociales un mensaje muy breve, ahora sí que en doscientos cuarenta caracteres, él pues se despidió, y ojo, se despidió de Juan Gabriel, pero ni a Iván Aguilera, ni a su esposa Simona Hackman, los menciona, hagan de cuenta que no existió, fue una forma me parece muy elegante, también muy, pues muy sobria de despedirse, ¿no? Obviamente sin entrar en ningún tipo de detalle, y hasta ahí, parece que ahí termina la historia de Guillermo Pous, pues con todo lo que tenga que ver con el legado de Juan Gabriel. Ahora, veremos pues si legalmente ya se hizo todo lo que se tiene que hacer, porque obviamente estamos hablando de que el licenciado Pous es albacea, y no es tan fácil de pronto cambiar el estatus ante las leyes de nuestro país, ¿verdad? Se tiene que seguir, según entiendo, todo un proceso. Entonces veremos si ese proceso ya se hizo y nosotros nunca nos enteramos, o viene todavía esa parte, ese seguramente será otro tema. Oye, Juelito, ¿cuánto tiempo tiene esto? Porque fíjate que cuando yo iba a entrar a Survivor, platicé antes de entrar con el tío Joaquín, y me contó lo que tú me estás diciendo ahorita, entonces yo creo que ya sabía esto meses atrás, te estoy hablando de hace... Esto aparentemente, mi Gabo, tiene unas cinco, cinco o cuatro meses, aparentemente, que hubo una ruptura, que hubo un algo. Sin embargo, no nos enteramos, sino hasta la semana pasada que empezó el run run, todo por este mensaje que posteó Doña Aida Cuevas y que el licenciado Pous apoyó, donde Aida, pues de alguna forma estaba contrariando a la empresa que maneja la marca Juan Gabriel por parte de Iván Aguilera. Por ahí empezó oficialmente. Todavía hace poco, el abogado Pous hablaba de los proyectos para Juan Gabriel, o sea, no estamos hablando de cinco o seis semanas de silencio por parte del abogado. Yo creo que... o al menos él seguía hablando de los temas, más allá de que tal vez ya tuvieran algún problema, él seguía dando por hecho que era el abogado de la sucesión, porque nunca, nunca dejó de hablar de Juan Gabriel, quizá los últimos días, pero si no nos hubiéramos dado cuenta, Joel, ¿no crees? Sí, claro. Mira, entre los trascendidos que han surgido esta cumplea semana, pues hay uno que señala que ya al abogado Pous, Iván Aguilera, ya no le estaba tomando las llamadas, que ya no, ya no lo estaba, ya no lo estaba atendiendo, que ya incluso ni siquiera le estaba cubriendo sus honorarios. Ajá. Entonces que por eso parece que el licenciado Pous tuvo un, como un tiempo de espera, un tiempo de tolerancia, cuando vio que, pues la cosa no iba, no iba para más, simplemente decidió, decidió zafarse. Ese es un trascendido que, que ha surgido a finales de esta semana. Insisto, me parece muy curioso que todo esto ocurra a la par de la reactivación de la parte musical de Juan Gabriel, porque también aquí les tengo otras dos noticias. Ustedes saben que la semana pasada estábamos con este tema de que si la canción ya, que se lanzó el viernes, era parte de los dúo o no, porque de alguna forma, digamos que no parecía, por las características de la melodía, de producción, de sonidos, de musicalización, no parece ser como parte del proyecto, suena raro el sonido. Sí, sí, sí. Y además la forma en la que lo lanzan, el record hace su conferencia por su lado y todo esto, declaran ahí que este proyecto no es parte de la sucesión. Bueno, yo les puedo confirmar que esta canción sí es la punta de lanza de los dúo, me lo dijo alguien que está pues con información, ahora sí que diría Gustavo Adolfo, de primera mano, ¿verdad? y me comenta que incluso el disco está planeado para lanzarse en octubre. Esta misma fuente, esta misma fuente, Gabo, espérame tantito, concluyo con esto, esta misma fuente me dice que si el disco se está lanzando en este momento es porque pues hubo una advertencia, hubo un aviso por parte de Universal para la familia Aguilera de que si no se lanzaba el proyecto de dúos tres a la brevedad este año ya pues se procedería a tomar acciones legales porque hay un contrato ahí pendiente que no se había terminado de cumplir y entonces es por eso que finalmente los Aguilera decidieron dar luz verde a ese proyecto es decir un tanto forzados por la advertencia de acciones legales por parte de la disquera. Oye, ¿no creen que de repente el abogado Post tiene mucha información de la familia de Juan Gabriel y si él se está alejando es porque como tú lo acabas de decir pues hay intereses que a él no le favorecen. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es que ahorita están sacando estos temas musicales de los cuales hemos hablado y de los cuales muchos famosos desean verlos. Yo vi el del recodo oye, me cae muy bien el recodo pero qué chafa video. O sea, yo lo vi y dije, es neta que por eso nos estuvimos esperando tanto tiempo. Una calidad espantosa, yo no sé si ustedes ya lo vieron pero parece, ¿cómo te explico que están mejor los de Grupo Firme cuando cantaban en el barcito en Tijuana? Bueno, pero es lo que autorizó Juan Gabriel, ¿no? Porque aparece él en el video y estamos hablando de algo que se hizo hace seis años también. Sí, pero calidad es autorizado por Juan Gabriel o no? Sí, claro, es autorizado. Más allá de la calidad, claro. Recordemos algo, en realidad, Gabo, ningún video de este proyecto de los dúo en sus otras dos partes, ninguno ha sido pues con una gran producción, todos han sido súper sencillos, son videos que se graban máxime en cinco horas, ¿no? En el caso del recodo, ellos comentaban que habían tardado aproximadamente una hora, más o menos, el día que lo grabaron con Juan Gabriel, sí, imagínate lo que pudieron hacer en una hora. Pues mejor le salía, le salía mejor si lo hicieran con una historia de Instagram, porque por lo menos tienen efectos y cosas así, porque de verdad, yo lo vi y dije, es neta, para eso nos esperamos tantos años, ay no. A eso agrégale que tuvieron que hacerle una actualización este año, porque como dos de los integrantes del recodo que en aquel momento, en aquel 2015, sí estaban, pues ahora ya no están, entonces, pues tuvieron que actualizar las imágenes para que estos dos integrantes ya no aparecieran. de hecho, ¿sabes algo que pasó, Juelito? Si tú analizas la calidad de la imagen, te das cuenta que grababan en otra calidad, no en ahorita en 4K, ¿no? O sea, creo que ellos todavía trabajaban en el HD o antes del HD, porque tú lo ves y se ve de hecho inclusive pixeleado, o sea, se ven los puntitos de las líneas que forman prácticamente una imagen que no, si nada más recuerdo, son 525, entonces sí está como medio rara, pero pues al paso que van, ya no me extrañaría, la familia de Juan Gabriel lo que quiere es cobrar y cobrar y no meterse en problemas, porque demasiados ya tienen. Ahora, aquí lo importante sería descubrir por qué se llevó a cabo este rompimiento, qué pasó entre Iván y el abogado Pous, ¿no? Y quién tiene y quién no tiene la razón en este rompimiento, porque iban en un mismo rumbo para la sucesión testamentaria y de pronto viene esto que nos toma por sorpresa a todos, ¿no hay algún trascendido que tú hayas encontrado, Joén? Fíjate que no salvó este que te comento, ¿no? De que de pronto Iván dejó de tomar, dejó de tener contacto, dejó de responderle a Guillermo Pous, eso básicamente y bueno, pues hasta ahí. Fíjate que también platicamos, platicamos ayer con Silvio Orquiri que la encontramos en este homenaje que le hicieron a Juan Gabriel en Plaza Garibaldi, un homenaje organizado por Ana Tambriz y bueno, pues ella tiene su propio punto de vista, ella de alguna forma pues se alegra o se congratula de esta separación, porque para ella esta situación es como un, ya ven, yo tenía razón en todo lo que les he venido manejando, no sé si ahora mismo nos da tiempo, Flor, o podemos escuchar Silvio Orquiri al regresar de la pausa. Tenemos un par de minutos, vamos contigo Omar. No, no, le iba a comentar que dicen que ayer Silvio Orquiri ahí en Garibaldi, cómo pidió la canción de José Alfredo Jiménez que decía qué bonita es la venganza cuando Dios nos las concede, yo sabía que en la revancha te iba a ver como te vi, entonces, pero eso que me comentaron, yo no sé si tú te percataste de ese hecho, mi querido Joelito. Pues no sé si la haya pedido, pero seguramente que la estaba tarareando para sus adentros, seguro que sí. Ah, para que veas, entonces no, no, no me mintió mis contactos que me dijeron. Su fuente. Bueno, vamos a la pausa comercial y regresamos con las entrevistas, ¿les parece? No se vayan, esto es Fórmula Espectacular, ya volvemos. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y ahora sí podemos escuchar las declaraciones de Silvia Orquiri que se fue con todo como hilo de media en contra del abogado Pous a sabiendas de que ya esa relación estaba rota, Joel. Sí, digamos que era su momento y fíjate que aquí uno de los compañeros reporteros le pidió a Silvia Orquiri que confirmara un proceso legal que el abogado Pous tendría también por parte de Marco Antonio Solís. Recordemos que el abogado Pous estaba representando algunos derechos de Marco Antonio Solís, entonces ahora también hay un run run de que hay una demanda por parte del Etsbuki y pues Silvia Orquiri lo confirma. No sé cómo sabrá ella de la existencia de esta denuncia, pero bueno, ella lo está confirmando, así que pues escuchemos un poquito de todo lo que ella dijo ayer en este homenaje a Juan Gabriel en Plaza Garibaldi. Adelante. Yo no tengo ningún problema, esto no está en una sucesión testamentaria, eso que dijo el licenciado Pous que yo había hecho un documento para regresar a las propiedades clientes y me falsificaron firmas, se lo saben, pero eso lo demuestro yo ante un juez, ante un ministerio público. Las casas siguen siendo tuyas. Las casas siguen siendo tuyas. A ver, les vino otra mentirota, ¿qué no se ponen a pensar que hace cinco meses dijo que en cinco días me quitaba las propiedades? ¿Y dónde están? Yo no he recibido notificaciones, las casas siguen bajo mi, ¿cómo se para de mí? Porque yo las compré, mija. De hecho, la autoridad no se ha acercado a ti para decirte nada, ningún reclamo, nada. Ni notificaciones, ni nada de nada. De hecho, había dicho que estabas obligada por las autoridades a devolver las propiedades, entonces eso no es verdad. Miente, 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 y por eso te digo, me extraña, mija, que ya no haya salido el licenciado Pous después de que dijo eso, ¿dónde la han encontrado para que desmientan? Yo lo único que sé es que van a venir más demandas, hay más demandas en contra del licenciado Pous, que no me corresponde a mí hablar, investigan ustedes. No, no puedo hablar, creo que eso le corresponde al señor, pero está en Los Ángeles. Ya está, ya está el juicio en Estados Unidos, ¿ok? ¿Sí? ¿Cómo va esto? No, no lo sé, porque sé que está, ¿cómo se dice? ¿Habrá algún momento? Que ya firmó ella, yo no sé si él ya firmó, es lo único que yo sé. Bueno, ella está confirmando, insisto, un proceso legal de Marco Antonio Solís contra el licenciado Guillermo Pous, que estaría, estaría albergado en Los Ángeles y también Silvio Orquiri confirma que Simona Hackman ya habría firmado el divorcio de Iván Aguilera y que únicamente faltaría el propio Iván por firmar. Flor. Y aquí yo esta mañana comentaba en Venga la Alegría que Simona e Iván siguen llevando una vida de familia totalmente normal. Yo soy su amiga como algunos otros periodistas en redes, no tiene una cuenta abierta, Simona, es una cuenta privada a la que nos da acceso a algunos periodistas a los que le tiene confianza y la verdad es que esta mañana que oía Silvia Orquiri, su versión no me checa justamente por lo que ellos tienen en sus redes, que es una vida 100% de familia y están juntos y se fueron a Washington los primeros días de agosto, estamos a finales de agosto, ¿no? Entonces eso de que ya firmaron el divorcio lo veo sumamente lejano, esa es la realidad de las cosas, de acuerdo a lo que ellos mismos presentan en sus redes sociales. Ahora, en donde sí le doy la razón a Silvia es con el asunto de las casas, porque efectivamente en su momento el abogado Post dijo que eso ya estaba concretado y consumado y que Silvia iba a tener que entregar las casas, lo cual nunca ocurrió, pues. Incluso en aquel momento se hablaba de un plazo, creo que era de cinco días, algo así, ¿te acuerdas que una vez se le notificara a Silvia Orquiri? Sí, después el licenciado Post aseguró que Silvia Orquiri se estaba escondiendo, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí nos quedamos, eso fue ya hace varios meses, no, no logro precisar el momento, pero, pero ya tiene, eso sí, varios meses. Efectivamente, entonces, bueno, aquí evidentemente hay una enemistad, hay una animadversión entre los dos personajes, el abogado Post ha sido demasiado cauteloso en esta ocasión, no ha dado ningún tipo de declaración y entrevista, entonces es difícil formarse un criterio sobre los porqués, ¿no? Alrededor de, de la conclusión de esta relación, pero bueno, es en medio de todo esto que tendríamos que estar recordando a Juan Gabriel de, de otra manera, porque el homenaje de Ciudad Juárez, pese a que sí estuvo Aida, pues estuvo deslucido, ¿no? Es que ya estaba, bueno, está ciertamente rebasado por todos los escándalos entre Alberto Aguilera Jr., entre la salida de Guillermo Post, entre que si nos gustaron o no nos gustó esta canción con el recodo, en fin, hay mucho, mucho desgaste, desafortunadamente en nombre de Juan Gabriel, me parece que se dejaron pasar muchos años, ¿no? Pues sin la música de, y de alguna forma también pues ese vacío causar daños, ahora parece que podría haber un nuevo escándalo para Juan Gabriel o para sus herederos, porque fíjate que ayer en este homenaje en Plaza Garibaldi, también llegó una joven, una mujer de nombre Yanira Miranda, Yanira es la hija de Yolanda, Yolandita para todos los que de alguna forma somos del mundo Juan Gabrielesco, y Yolandita pues fue esta mujer que durante casi 30 años cuidó y estuvo al lado de Juan Gabriel, prácticamente hasta el día de su muerte lo mismo le cocinaba, que le masajeaba los pies, que le cuidaba alguna de las casas, ¿no? O sea, hacía un poco de todo Yolandita, si ustedes recuerdan, a principios de este mes les hablaba yo de una pérdida que había tenido. Es que así se le conoce, se le conoce como Yolandita, Gabo, de hecho, así le dicen todos, Yolandita, y entonces, pues ahora, Marititito, ahora Yanira Miranda pues llega a reclamarle a Iván Aguilera y a Jesús Salas la indemnización que nunca le dieron a su mamá. Ella, pues obviamente, tras la muerte de Juan Gabriel, dejó de elaborar para ellos, cuenta Yanira que a su mamá la corren tal cual, la despiden y no de la mejor forma y bueno, pues su mamá recién murió y ahora Yanira está pidiendo pues la indemnización correspondiente. Pero, pero eso, perdóname, pero eso lo hubiera pedido la señora en vida, ella que... Lo pidió, sí lo pidió en vida, nada más que no lo pidió en forma pública, pero sí, sí pidió. Tenemos el audio también, Flor, si te parece, escuchamos. Sí, vamos a escucharla. Ingeniero, por favor. Es un gran, una gran persona para mí, fueron 27 años de vida junto a él, es el papá que nunca tuve, es, para mi mamá fue muchísimo y le pido a Iván en medio de ustedes y al señor Salas que le hagan justicia a mi mamá porque se fue muy triste porque se fue muy triste del amor, de la manera en que la ocurrieron. Hacerle un reclamo al señor Salas porque fue una manera horrible en la que la ocurrió y no le ha dado ni un peso, ni un solo peso. Pues aquí están las cámaras, dile de una vez qué es lo que dice. Señor Salas, señor Iván, Iván crecimos juntos, Iván, mi mamá te cuidó, mi mamá le duele mucho que tú la hayas dejado de esa manera y así se murió, se murió con ese dolor, con esa angustia de que no se hizo justicia y no se vale y que haga todo lo posible porque no nada más fue mi mamá, es Sonia que estaba junto con él cuando murió, la gente que estuvo alrededor, sus mariachis, todos sus músicos, toda esa gente que trabajó con él y que Iván no estaría gastando ese dinero por el trabajo de tanta gente. ¡Qué fuerte! Entonces la familia de Juan Gabriel es hojaldra, Juelito, muy hojaldra. Sí, porque aquí quien corrió fue el señor Salas, ¿no? quien finititó a todos estos empleados, ni siquiera a Iván, porque el llamado es a Jesús Salas. Sí, 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 aunque, bueno, se dice, ¿verdad?, que en realidad pues todas son órdenes del propio Iván Aguilera y esa, bueno, es una historia de ya varios años, Flor, y prácticamente pues a nadie se le indemnizó, te podría mencionar ahorita diez nombres seguramente, ¿no?, de gente que conozco, que ahora sí que se quedaron con una mano adelante y otra atrás y además gente que llevaba pues mucho tiempo trabajando para Juan Gabriel y que prácticamente había entregado su vida y a veces hasta su propio dinero pues para para apoyar a Juan Gabriel en alguna cuestión, ¿no? Y pues de pronto se quedaron así sin más nada. Flor. Oye, oye jefa, sí, fíjate que yo, ya que están hablando todo de Juan Gabriel, yo platiqué con el tío Joaquín Muñoz y me contó que fue a verlo hace unos días y que Juan Gabriel está muy enfermo, muy, muy enfermo, que sigue teniendo estos pensamientos suicidas y pues está como preocupado por su estado emocional. Hablando de la realidad de Joaquín Muñoz, ¿no?, porque hay una realidad que nos dice que el divo ya está en el cielo, ya fue juzgado, ya fue amado, ya se lo sabe, pero en la realidad del tío Joaquín asegura que que el divo está muy depresivo, ¿eh? Y ahora con todas las cosas que están pasando, Joelito, yo creo que al ratito vas a ver a Pauz diciendo que sí, que Juan Gabriel está vivo. El que está depresivo es Joaquín porque ya cada vez menos medios hacen caso de esta versión de que Juan Gabriel está vivo, entonces ya no sabe qué decir, pero la verdad es que ya es como es un anecdotario nada más. Como dijo Ana Paola, Flor, el chiste se cuenta solo, acuérdate que eso lo dijo Ana Paola. Sí, el chiste se cuenta solo, efectivamente. Oye, pero yo te iba a preguntar por el hijo, por Alberto Aguilera, ¿qué pasó finalmente, Joel? Pues mira, él sigue desaparecido, ¿no? No responde mensajes y pues no se sabe, no se sabe. Hay una versión ya que por ahí sacaron que dice que es testigo protegido en alguna investigación de narcotráfico y que la Fiscalía de México lo está protegiendo porque este hombre estaría pues brindando testimonio de algunas cosas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. de Grupo Fórmula.mx. de Grupo Fórmula.mx. Fórmula.mx.